Hermano, lo que pasa es que yo soy el líder dueño. ¿Cómo así que el líder dueño? Yo soy el líder dueño de aquí de Tenis Cartagena. Yo no le he visto un hijo a él. ¿Cómo traes la cara? Claro, soy yo. Papá, me dijo que llegara aquí a Tenis Cartagena, me dijo que hablara contigo porque me voy a llevarme un par de zapatos. Que voy para una fiesta y todito me los voy a estrenar. Cada una hora me voy a estrenar un par de zapatos diferentes. ¿Cómo es que te llamas tú? Carlos. ¿Cómo te dicen a ti? Tati. ¡Claro, el Tati! Tú. Algo anda mal. Pero, llámalo para ver, llámalo para decir... Venga acá, ¿cómo se llama tu patrón? Jamé. Ya viste, ese es mi papá. ¿Quiere que yo te lo llame? Llámalo, llámalo. ¡Aló! Cuéntame, hijo. Lo que pasa es que estoy aquí en Tenis Cartagena. Aquí el señor Tati no me quiere darme los tenis y el producido de la plata de hoy. Y él está aquí escuchando, lo tengo en speaker, en altavoz. ¿Qué más, Tati? ¿Cómo vas? Bien, bien, jefe. ¿Qué es la calle? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le has entregado todo lo que pide piso? Dame el favor, le entrega todo lo que él necesita. Si no quiere tener problemas conmigo. De patrón. Dale, me voy a dejarme ocho pares de tenis, ¿oíste? Porque me voy a ir para un party con las tapas. ¿Qué, qué? ¿Cuáles son los Iron Man? Los iPhone 1. Ah, iPhone 1. Ah, como están volando y pensé que eran los Iron Man. Es da, papi, estos son los de Michael Jackson. No, Michael Jordan. ¿Estás revisado? Ah, espérate ahí, espérate ahí. Papi, el producido. Ya, espérate ahí. 400. Hasta que me hiciste, vas a terminar vendiendo revistas a ellos. Dale. ¿Qué, cómo está yendo hoy? Como 400, pero por ahí vino el hijo suyo y me lo pidió. ¿Cómo así? ¿Qué hijo mío? Sí, ¿cuál hijo mío? Vale, dijo que era hijo suyo. Le llamo, ¿y te hablo con él por teléfono? No, yo no hablo con nadie. Buena. Tú me tienes que dar mi plata para que sepa. ¿Cómo así, hermano? A mí no me estés manoteando más. Mira, me estoy plata, hombre. A mí me mi plata. Bueno, amigo, ¿la orden? Papi, ¿qué? ¿Todo bien, qué? Todo bien, papá. ¿Cómo está la vaina? Todo bien, papi. ¿Y zapatos lo que hay? ¿Qué necesitas prensa? No, iPhone 2. ¿Qué? Los iPhone 2. Los iPhone 2. ¿Y los 2-3? ¿Qué? Hermano, lo que pasa es que yo soy el lío del dueño. ¿Cómo así que el lío del dueño? Yo soy el lío del dueño de aquí, del calzado de los tenis. Hermano, pero yo no le he visto igual a él. Dame la cara. No, no. Hermano, lo que pasa es que yo soy el lío del dueño de aquí, de tenis cartagena. Pero yo no le he visto igual a él. Papi, yo soy el lío del dueño. Mírame otra vez la cara. ¡Claro, soy yo! Mira, mi papá me dijo que llegara aquí a tenis cartagena y me dijo que hablara contigo porque me voy a llevarme un par de zapatos. Que voy para una fiesta y todito me los voy a estrenar. Cada una hora me voy a estrenar un par de zapatos diferentes. ¿Cómo es que te llamas tú? Carlos. ¿Cómo te dicen a ti? Tati. ¡Claro, el Tati! ¡Claro, hermano, eres tú! Algo anda mal. ¡Claro, el Tati! No me dejo de ir yo nada, ¿no? Mi papá me pasaba hablando de ti. Que el Tati, que el Tati. El vale que me vende los zapatos y se me fuma los 10 pesos y demás. ¿Qué es eso? ¡Claro, tú terminas tramullándole a mi papá! Bueno, ya, pero llámalo para ver. Llámalo para ver si es verdad. Venga, ¿cómo se llama para tu patrón? Jamé. Ya viste, ese es mi papá. Si no puedo, man. ¿Cómo así que no puedes, mi hermano? ¿Qué pasa? Es que mi papá tuvo un cacho por ahí. Mi papá, tú sabes que es perro. Tú le cachones. Bueno, mi papá estuvo en Estados Unidos y se enamoró por allá. Por allá por los terzas, por los nuyos. Se enamoró allá de una gringa. Y mi papá me estuvo allá, ¿sí me entiendes? Y ahora como yo crecí, era por acá de vacaciones y me dijo que viniera aquí al local de él. Estuve hablando aquí del local, que estuviera pendiente cómo está el producido. Entonces yo vengo por las ventas de hoy. Vengo por ocho pás de tenis. No hemos autorizado nada, ¿cómo? ¿Cómo así que no te ha autorizado nada? ¿Tú quieres que yo te lo llame? Llámalo, llámalo, llámalo. ¿Pero por qué te pones indeciso? Papi, mira, yo sé que si yo llamo a mi papá, vas a quedar sin trabajo. Entonces vas a terminar en computrabajo, buscando trabajo por allá. ¿Quieres que le hagas llamado? Sí, sí. Quiero llamarte a mi papá, mi hermano, porque no quieres copiar. Yo gasté mucha plata ya de Estados Unidos para acá para estar pendiente la vaina de mi papá. ¿Aló? ¿Cuánto me dijo? Papi, ¿qué? ¿Cómo va la vaina? Excelente, excelente. Pide bebé, lo que pasa es que estoy aquí en tenis Cartagena. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí el señor Tati no me quiere darme los tenis que usted me dio que me iba a regalar. Y el producido de la plata de hoy. Y él está aquí escuchando, lo tengo en speaker. Jefe, ¿qué? Lo tengo en speaker, en altavoz. Se lo voy a pasar. ¿Qué pasa, Tati? ¿Cómo va? Bien, bien, jefe. ¿Qué es la que hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le has entregado todo lo que pide mi hijo? Bueno, jefe, porque no sabía que usted tenía hijos. A mí no me gusta que me desautorice. Déjame el favor, le entrega todo lo que él necesita. Si no quiere tener problemas conmigo. Claro, oye. Como usted mande, patrón, dígale. Como usted mande, patrón. ¡Calla, callado! Bueno, listo, papi, gracias, ¿oíste? Bueno. Dale, dale, me voy a darme ocho pares de tenis, ¿oíste? Porque me voy a ir para un party con las tapas. ¿Qué, qué? Entonces, mi hermano, ¿qué? Haz la mezcla. No hay güey, hermano. No, no, tú eres. Eso es lo que diga el patrón, llega, ya. ¿Estos cuáles son? Los Iron Man. Los Iron Man. Ah, Iron Man. Ah, como están volando y pensé que eran los Iron Man. Bueno, empácame eso ahí. Sí, ya, esos son. ¿Será mi papá otra vez? No, ese no es mi papá, ese es mi mamá. ¿Cuál es la risa, mi hermano? Oye, ¿me viste qué cara de payaso, o qué? No, no, parece... Papi, a mí no me gusta que los trabajadores de mi papá se estén burlando de aquí desde el trabajo. Entonces, ¿cuál es la risa? Mano, estos Nike. Échalos aquí. Mano, y esta, y esta que te gusta. Es da, papi, estos son los de Michael Jackson. No, Michael Jordan. Pensé que eran los de Michael Jackson. Esas son las Dre. Dale, ahí, échalas ahí. Bueno, ya. Entonces, ¿qué estamos hablando, viste? Ya. Ya, ya, ya. Espérate ahí, espérate ahí. Papi, el producido. Ya, ya, espérate ahí. 400. Pisa. Te recuerdo que vas a quedar sin trabajo. Pasa que me hiciste, vas a terminar vendiendo revistas a ellos. Y no vas a terminar vendiendo tinto con los venezolanos. Dale. ¿Qué? ¿Cómo está yendo hoy, vale? Muy bien. Vendí como 400, pero por ahí vino el hijo suyo y me lo pidió. ¿Cómo así? ¿Qué, hijo mío? Sí, ¿cuál hijo mío? Sí, yo tengo la mujer mía la que está preñada. No, pa, le dijo que era hijo suyo. Te amo, ¿y te hablo con él por teléfono? Yo, yo no lo hago con nadie. Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Ajá, tenemos que guardar esa cuenta, compa, porque ahora ni el inventario cuadra, ni la plata, ni nada. No, yo te lo voy a descontar a ti, menos más ni siquiera te he pagado. Buenas. ¿Qué lo viste tú? Tú me tienes que dar mi plata para que sepas. ¿Cómo así, hermano? No me estés manoteando más si oíste. Quiera, te conozco, mi hermano. Ay, yo iba a manotear, te vas a hacer, guapo, porque ya me he hecho plata, hombre. Dame mis plata. ¿Sabes qué te voy a decir? Que esto es una broma de bater patrón tú. O sea, marido. No más no, va. Es una broma. ¿Cómo así, padre? Como me vas a enterar así. ¿Este es el mar que te mandó a hacer la broma? Es pesado. Pero como tu vas a entregar plata, vale, si tu me la conozco. Puede ser el abuelo mío.